Hola amigos y amigas, ¿cómo están acá iniciando esta aventura para ir a esquiar por primera vez? ¿Y esto gracias a quién? Estoy acá afuera de un edificio esperando a una persona que va a salir ahí por la puerta de ese edificio Gracias a mi amiga Dani Voy y Vuelvo, Daniela Voy y Vuelvo, la pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en su canal de YouTube, tiene muy buen contenido sobre su proceso de vivir afuera en Nueva Zelanda sobre todo y también acá en Canadá, así que ella me invitó a practicar esquí, ella también inició hace muy poco sus clases ya sabe andar en esquí, nivel principiante obviamente y yo voy a nivel primera vez Bueno, así que eso, me junto con Dani y nos vamos al centro de esquí, creo que es Cypress Mountain si no me equivoco y nos vemos allá y también allá cuando llegue les voy contando los precios, cómo hacerlo, dónde conseguir el equipo y todas esas cosas ya, nos vemos en un ratito Miren quién viene ahí La modelo Estoy lista para ti Bien y tú Tantas lunas que no nos vemos Hace una semana que no nos vemos, es mucho Así es ¿De dónde pongo el equipo? Tira ahí arriba, mira, lo mío está nadie atravesado, así que si quieres tirarlo ahí arriba nomás Yo creo que sí caben, todo ahí Sí, sí, todo ahí Ya, Dani, ¿a dónde vamos ahora? Ahora vamos a la lección número uno de esquiar de Diego ¿Quién pensó que yo te iba a enseñar, ah? Sí O sea, yo soy novata en el esquí, pero vamos a enseñar hoy día a poner los esquí Cómo no sacarse las chuguitas Así que vamos a ir a Cyprus, es uno de los tres resorts de esquí que están aquí en Vancouver Está a 25 minutos de mi casa, súper cerquita Así que vamos a estar allá alrededor de las 12 y vamos a ver cuánto aguanta aquí el amigo Diego Sí, a ver si quieren jugar un ratito El que adivine cuántas veces me caigo Se va a llevar un saludo especial de Diego y Carola ¿Cuántas veces creen que me voy a caer? Yo les voy a decir la verdad Y está la Dani de testigo Llegamos al estacionamiento Encontramos parking gratis Muy cerca del lodge Tuvimos suerte Y aquí estamos Primera elección poniéndose los zapatos de esquí Ya les voy a contar Dónde conseguí todo el equipamiento que necesito Y eso Vamos a vestirnos por mientras Y ya les digo cómo va la cosa Bueno, y esto es Cyprus Mountain Un área de Cyprus Mountain Porque hay hartas Los poles si queréis déjalo al lado primero para ponértelo aquí Si queréis Déjalo enganchadito al lado Primero la punta La punta Y luego para atrás pum Como que apretáis para abajo el talón Presiona esa Exacto Y luego el otro Presiona Listo Ya Ahí está Esa es la parte número uno Ya Listo Listo Muchas gracias por ver Han sido mis lecciones Ahora te vamos a subir a la pista verde Ah Ya Familiarízate Familiarízate Muelos hacia adelante Y hacia atrás ¿Cachai? Entonces La idea Como las cosas con las que vas a tener Hay que aprender Lo principal que hay que comenzar a aprender Es cómo frenar Porque al principio Si nunca lo he hecho Depende mucho de la experiencia que tengáis Con otros deportes Del nivel de balance que tengáis Si practicáis yoga Pilates Si tenéis fuerza en las piernas En los glúteos La coordinación del cuerpo Entonces al principio En mi caso Frenar era como clave Porque agarráis vuelo Y no sabís Te asustáis Con la velocidad ¿Cachai? Porque no estáis controlando tú los esquís Sino que los esquís te están controlando Te están llevando Entonces Para frenar En esquís se hace una práctica Que se llama las pizzas Porque tú pones los esquís En forma de pizza Y así Eso te frena El tener los esquís Como en un triángulo adelante ¿Cierto? Perfecto Entonces eso vamos a practicar En sus marcos Prepararse Alistarse Aquí viene Diego Viene Diego Farías Viene a toda velocidad Viene a toda velocidad El león de Antofagasta Bueno, pero no puedo hacer lo que quiero ¿Qué querías hacer? Quería venir Con mayor control Vamos de nuevo ¿Cuántas? ¿A dónde te cansáis más abajo? ¿Dónde estáis haciendo la fuerza? ¿Para dónde sentís que estás empujada? ¿Sentís que estás apretando tus glúteos? ¿Cómo estás intentando? Con las piernas Ok Intenta también Contraer tu abdomen Pero hasta el momento Vamos Bien ¿Ya? Oye, ahí va el Diego chiquillo En... Algo no salió bien Mentira Bien, Diego Bien So cute De ver Los niños acá Son otro nivel Los niños aquí son Outdoor Increíble como se tiran Pero mira Hace una hora Nunca había estado en los esquí Ahora eres capaz de Subir Pararte Deslizarte El equipo Ya, ahora vamos de nuevo Una vez más Dani La mejor instructora de la vida Yo andaba como 5 veces Estoy enseñando lo que me enseñaron a mí en las clases Pero A mí no me da más que la pista A ver Bueno No sé cuánto rato Llevaríamos acá con la Dani Unas 2 horas Ahora la Dani Se subió a las sillas Que están ahí Porque se va a tirar Un poco de más arriba Porque ya sabe Mucho más que yo Pero Lo que les puedo contar Por ahora Que Es difícil No es fácil Creo que Cuenta si ustedes Tienen experiencia Haciendo rollers Y cosas así Puede que les sea Un poco más fácil Pero yo nunca en mi vida Patiné con rollers Ni nada Así que Fácil fácil No es Pero Según lo que me dice Dani Tampoco estoy hoy Tan mal Para hacer primera vez Eso Pero se pasa súper bien Es súper entretenido ¿Quieren saber cuántas veces Me he caído? Déjenlo en los comentarios No mentira Me he caído dos veces Me he caído dos veces Y creo que lo más difícil Para mí Es pararme Después de que te caes Con la Dani Practicamos la caída Así Hay que tirarse Hacia al lado Y después Hay que poner Los esquí en paralelo Para pararte De costado Pero Me cuesta Seguramente Porque igual No soy tan delgado Como la Dani Seguramente Ahí El exceso De grasa Y de humanidad Influye Pero bueno Es muy entretenido Eso sí Yo me quedé acá abajo Practicando Porque aún no puedo Frenar bien Es lo que más Me está costando Así que lo estoy haciendo Acá en la zona Para principiantes Para aprendices En realidad Así que eso Pero está muy entretenido Y lo otro Muy importante Que yo sé Que ustedes Se lo están preguntando Porque esto Es al estilo Diego y Carola Para venir a esta parte A este sector Acá de De Cypress No he pagado nada Hasta el momento No tienes que pagar La Dani Para subirse acá A las góndolas Que te llevan Hacia arriba Para tirarte Ella tiene un pase anual Que le dura Toda la temporada De invierno No sé cuánto vale Le voy a preguntar Y le dejo el precio Acá abajito Y ella puede Tener acceso a las sillas Pero yo que estoy En esta parte Solo tengo que tener El equipamiento Y puedo venir acá Y practicar gratis En esta zona Obviamente hay una parte Que es para Personas que pagan El instructor y todo Y ellos tienen Como por decirlo Más derecho A ocupar la zona Pero aún tú Puedes estar en un costado Y practicando Tranquilamente Tienes que tener cuidado De que no venga gente Cuando vayas a practicar Y todo eso Porque lo que me decía Dani también Lo más peligroso acá También es Chocar contra otra persona Así que por eso El casco Y todas esas cosas Pero bueno Ahora voy a esperar Que baje Dani Para grabarla Ojalá no me la haya perdido Y de ahí practicar Otro poquito Practicar la frenada Y doblar Que me imagino A ver debe ser Lo más básico Y bien Súper bien por ahora Yo no me voy a subir A la silla Obviamente Porque Es demasiado avanzado Para mí Para ser mi primera vez Por eso chiquillos Esta ha sido Mi experiencia hasta ahora Si han practicado Algún deporte anteriormente Les va a ayudar mucho Si no están acostumbrados A hacer deporte Puede que sea un poco difícil Es lo que yo pienso Pero bueno A seguir practicando Pasándolo bien Y me falta contarles Cuánto me costó Arrendar todas estas cosas El equipamiento Se los cuento en un ratito Bueno al final Nunca vi a la Dani Y es que se fue a tirar De otro lado No donde estaba yo esperando Así que Fail Y recién paramos Y recién paramos Nos tomamos un café Así que la Dani Se va a ir a tirar A las sillas de nuevo Yo voy a seguir practicando Otro rato ahí Y ya De ahí nos vamos Porque Tengo que ir a devolver El equipamiento A las 5 de la tarde 5 y media más tarde Y van a ser las 4 Así que Un ratito más Espero la Dani Y ya nos vamos de vuelta Todo bien por ahora ¿Qué más? Les cuento ahora El tema del equipamiento Fui a arrendar El equipamiento A una tienda Que se llama Sport Junkies Y en esa tienda Te alquilan Te arriendan Los esquís Las botas Y los poles Los palitos Y esto Tiene un costo De 50 dólares Creo que es Bastante barato Porque el equipamiento Es que igual Es un poco caro Aunque no tanto acá Y lo que sí Tienes que dejar Un depósito De 300 dólares Puede ser en efectivo Creo Y con tarjeta De débito O crédito Pero Ahora que voy a devolver Las cosas Me van a devolver Sus 300 dólares Y solo voy a gastar Mis 50 dólares Por el arriendo De las 3 cosas Por 24 horas Y creo que es Bastante bueno El precio El casco Y los lentes Los compré Pero pueden conseguirlos Muy baratos En Marketplace Usados Con poco uso Mucho uso Depende como El presupuesto Que tengan Pero pueden encontrar Casco Desde 10 dólares Lentes Desde 10 dólares También Así que No es caro Conseguir equipamiento De segunda mano La ropa También Yo hoy día Vine abrigado Con ropa Que ya tenía No tengo ropa especial Para nieve Ni para practicar Deportes de invierno Pero hoy día No está muy frío Así que me ha servido Pero por ejemplo La Dani Tiene ropa especial Y está más preparada Pero Por hoy día Yo vine con segunda piel Arriba y abajo Con un pantalón de buzo Después me puse Un pantalón impermeable Que tengo hace muchos años Y acá también Ando con una polera Una chaqueta delgada Y esta chaqueta Más gruesa Y súper bien Y guantes Guantes Para el frío En las manos Y también tengo Un gorro puesto De lana Que ese me lo prestó La Dani Porque a mí Se me quedó el mío Pero más que nada Eso Para mínimo Eso para venir preparado A la nieve Ya Me voy a practicar Otro ratito Veré ahí si grabo Si no Ya llegamos Les cuento las conclusiones Cuando terminemos Este día Hermoso día De primera vez En la nieve Haciendo un deporte Esquiando Y si van a estar acá Alguna temporada En cualquier ciudad De Canadá Me imagino Que es algo Que deben hacer Si o si La Dani me decía recién Y tiene toda la razón Si van a venir a Canadá Y van a estar un tiempo acá Tienen que practicarlo Por último Una vez Para que salgan De la duda Y hagan Algo típico acá De Canadá Y hagan algo típico acá eso es lo que aprendido hoy día pero para hacer primera vez creo que está bien aceptar ya chiquillos chiquillas me despido nos despedimos gracias dani la mejor instructora que pude haber tenido solo eso lo vamos a dejar en privado así que no pero bien bien mucho avance para haber llegado miren es algo nuevo es algo que en chile no probamos demasiado porque es muy costoso cierto y acá no deja ser costoso pero con lo que uno gana acá se puede hacer entonces yo lo invito a los que vengan acá a probarlo estar en canadá y no hacer es que es como no estar en canadá ya chiquillos muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo ahí abajito preten la campanita suscribanse y nos vemos en el siguiente vídeo y vamos a tratar de hacer más vídeos con la dani acá en en vancouver